Estamos en Lombo, en un centro comercial, hemos venido a Lombo, a un centro comercial. Voy dos a uno, sino a dos centros comerciales. Y estamos esperando a que mañana tarpee nuestro querido barco con la gala de inauguración. Lombo, 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 Lombo. Lombo, 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 Lombo. Lombo, 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 Lombo. Lombo, 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 Lombo. Lombo, 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 Lombo. Lombo, 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 Lombo. Bueno, aquí podéis ver cada moto con el casco puesto sobre el espejo. Y muchas de ellas con las llaves puestas. Y aquí nadie toca nada. Esto lo haces tú allí en Sevilla. Deja el casco encima de la moto. Y no te queda ni la moto. Tenemos un parking de moto abajo y otro más parking de moto arriba. O sea, se sube por esta puestecita. Porque aquí hay motos para dar y para regalar. Aquí quieren hacerse una foto con las chicas. Como si fueran estrellas. Tenemos aquí la estación de bomberos. Aquí tenemos en medio de la calle. Por si quieres comprar pescados. Pescaídos. Tortuguitas. Esto está aquí en medio de la carretera. Esto es gasolina. La gasolinera de aquí. Aquí está el litro de gasolina. A 9.500 rupias. Que son unos 50 céntimos. Un 60 céntimos el litro. Ahí tiene el embudo. Por si queréis echarle... Para echarle a la moto y eso. Tiene el embudo ahí. Bueno, pues aquí nos hemos venido al... Al Lombok Epicentrum Mool. Que es... Un centro comercial que hay aquí en Lombok. Este es el centro comercial. Que la verdad está muy bien. Está bastante grande. Vamos a ver las tiendesitas que hay aquí. Que se ven tiendesitas de todas clases. Bueno, vamos a hacer las presentaciones de nuestras amigas. Nombre y ciudad de origen. Ah, yo primera. Vale. Yo soy Paula. Vengo de Málaga. Busca novios. Y bueno, sí busco novios, ¿no? Nada, pues aquí estamos en... Estamos en Lombok. En un centro comercial. Hemos venido a Lombok. A un centro comercial. Hola. Yo soy Tamara. La que tira, pero como si fuera también malagueña. Y no hemos ido a uno, sino a dos. Tendremos comerciales. En Lombok. Buenas, muy buenas. Buenas, muy buenas. Yo soy Marina, la que soporta a las dos anteriores. Muy bueno. 324,428. Nada, también vengo de Málaga. Y estamos esperando a que mañana tarpee nuestro querido barco con la gala de inauguración. Y con el seguimiento del cubacante, súper crucero. ¿Un arroz? Vamos. Con chuparse los dedos. Para ella blanca, vamos. Bueno, pues estas son nuestras compañeras de viajes. Que nos veréis con ellas de aquí adelante hasta que lleguemos. Bueno, hemos estado aquí en el centro comercial. Nos hemos tomado un cafelito y eso. Hemos visto las tiendas. Y para volver hay tres kilómetros. Pero así que hemos decidido coger un taxi. Porque ya nos pega la paliza viniendo. Que nos ha dicho que serán unos 30.000 rupios más o menos. El taxímetro se ha abierto en 5.500. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos cobra al final. Ahora lo veremos. Que se puede tomar un poquito de acondicionado. Sería un detalle que estamos. Bueno, pues nos ha dejado ya aquí el taxi. Hemos tardado 10 minutos. Y nos ha costado 15.000 rupias. Que son... No. 25.000. 25.000 rupias. Que es un euro y medio más o menos entre 5. Entre 5 salí a 30 céntimos si acaso. Y hemos parado aquí en el supermercado. Y aquí están los precios muchísimo más baratos que en Hilly. Por ejemplo, la botellita de Coca-Cola vale 5.000 rupios. Que son unos 30 céntimos. O menos. Y aquí se han vuelto locas esta gente. Y vamos a comprar liberes para el barco. Porque no sabemos cómo va estar allí la comida y eso. Así que ahora os enseño un poquito los precios. Tenemos las patatas Pringles. Pues un euro 20. Más o menos un euro 30. Tenemos las galletitas estas que compramos el otro día. Unos 60 céntimos más o menos. Tenemos los paquetitos de stickers. Un euro y medio. Un euro 60. Más o menos. Tenemos chetos, patatas de queso y eso. Por unos 30-35 céntimos. Tenemos los doritos por unos 60 céntimos. Más patatas de queso por unos 30 céntimos. Batido de chocolate 5.100 que son unos 30 céntimos. De fresa, de vainilla. Tenemos oreos de fresa. Tenemos oreos de crema de cacahuetes. Por 50 céntimos. Tenemos paquetes de estos de caramelos de menta. Por 40 céntimos más o menos. Paquetes de gomitas. 4.500 que son unos 35 céntimos. Aquí tenemos el famoso aceite de palma. Que da tanta polémica. Aquí tienes la palmera de este. El palmito este de donde se saca el aceite. Este es el famoso aceite de palma. Y como veis vale 100 rupias. 100 rupias... No sé ahora mismo ni lo que es. Pero no sé si es un céntimo o algo de eso. La verdad que no tengo ni idea ahora mismo. Porque si mil rupias... Si mil rupias son 3 céntimos. ¿Cuánto es? 100 rupias. El Nesteepol 9.700 que son unos 60 céntimos. Tenemos el Red Bull 35 céntimos. Bueno pues esta es la compra que ha hecho Paula. Que lleva una bolsa llena. Dos. Dos bolsas. Dos bolsas. Dos bolsas. ¿Y te ha costado? Para que lo digo. Mira que barato. 75.500 rupias que son... Pues 5 euros, ¿no? 5 euros por ahí. Lleva dos bolsas. Esta es la cesta de Marina. Que la lleva petada también. La otra cesta que también va petada. Y la cesta de Silvia que también va petada. Las dos bolsas de Marina. Otras 70.000 rupias. Que son pues más o menos esos. 5 euros. Esta es nuestra compra. Hemos comprado también Listerine. Desodorante. Pues nos ha salido todo por 7 euros y medio. Y la última cesta. A ver. Esta mujer es lo que lleva. Bueno pues. Lo de ella son. 6 euros. No llega a 7. Bueno pues aquí tenéis todas las compras. Más o menos. Se han gastado cada una. Una media de 6 euros. Y llevan dos bolsas cada una. Vamos. Me diría que incluso. No lo ha pasado. Estamos aquí en un puestecillo de estos callejeros que hay por aquí por la calle. Para ver si. A ver si pillamos algo de comer. Pero. Todo lo que vemos es. Muy picante. No entendemos lo que. Lo que pone. Entonces. Y huele. Huele fuerte. Huele como a picante. Entonces no. No. No nos apetece mucho. No nos apetece mucho. Comer aquí. Así que. Lo que hay son frituras. Y eso. Hemos parado aquí en un. Que va callejero. Tintito. Y. Nos vamos a comer una hamburguesa. Así. De carne de que va. Que es lo único que hemos encontrado por aquí. Un puestecito de estos. Y. 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 Bueno. Pues nos hemos comprado una hamburguesita aquí. No sabemos si le ha hecho mucho picante o no. Y. Yo voy a comprar algo de supermercado. Ella no se fía. Se va a comprar algo de supermercado. Y. Bueno. Nos ha costado cinco mil rupias. Que son treinta céntimos. O menos. Y. Bueno. Si no nos gusta. Son treinta céntimos. Tampoco. Nos vamos a gastar mucho. Tampoco. Nos vamos a gastar unas horas kinga y nacional société. Suscrécito. Se regionen. Como nosotros nos vamos a gastar mucho. No me Philippines. No me cuesta.